En la Villa San Alberto se vive una situación preocupante. Desde hace más de un año una plaga de palomas les ha causado múltiples inconvenientes. Los techos de los departamentos están a punto de colapsar. Es por ello que ante la llegada de un nuevo frente de mal tiempo pidieron ayuda. La señora María Enríquez es tesorera de la Junta de Vecinos e hizo un llamado para poder encontrar una solución. Yo le hago un llamado al señor alcalde que por favor se haga presente acá en el lugar que en este momento nosotros estamos siendo bien afectados. Y si bien es cierto acá nosotros tenemos gente de muy bajos recursos los cuales no pueden por sus propios medios hacer un arreglo en su vivienda. Entonces se le pide a él si él nos puede ayudar o acercarse al lugar para que vean el tema que estamos siendo afectados y mayormente los niños en este tema. Se cayó esta canala, aquí estábamos corriendo el riesgo que le cayera un niño. Un preocupante panorama. La señora Elba Sá debió vivir en carne propia los problemas que ha acarreado esta plaga de palomas en el lugar. Recordar lo que sucedió en el último temporal es para ella un martirio. Es por ello que están solicitando ayuda porque según indica sus recursos no son suficientes para ejecutar alguna medida. Con la mierda de la paloma se cayó la canaleta, tuve que botarla y la mierda se va, que sea el este de la mierda de la paloma se va a contratecho. Pero es una cosa que no se puede vivir en el tercer piso con lo mismo, por la este de las palomas, la humedad, la hediondel no se puede estar. Yo fui a hablar con don Manuel Mauricio que sea Navarro y me dijo que le mandara una carta. Pero se la llevé y todavía no me ha mandado la respuesta que me iban a mandar a limpiar las canaletas, el contratecho, no, nada. Ahora un foco de infección teniendo presente que en el tercer piso y donde pasa esto por los excrementos son los dormitorios. Sí, tengo tres hijos y los tres duermen en el mismo dormitorio, por la este de la mierda de la paloma cae en la cama de ellos que no se puede estar. Los vecinos de la Villa San Alberto si bien reconocen que han pasado más de un dolor de cabeza por esta plaga, se muestran esperanzados en que recibirán una pronta ayuda. Es de esperar que sea pronto, ya que para mediados de esta semana se anuncian nuevas precipitaciones, lo que podría volver a poner en jaque a todos quienes ahí residen.